Vamos a hablar ahora de los festejos y del fin de rodaje, Alejo, de la telenovela Esa Mujer. Esa telenovela que podés ver todos los días por la pantalla de la televisión pública a las 14 horas, terminó entonces el periodo de grabaciones, la vas a poder seguir viendo hasta que concluya la serie. Está protagonizada por Andrea del Boca, muy bien acompañada por Roberto Carnaghi, además está Segundo Sarnada, Rita Cortese y un largo elenco. Estuvimos hablando con ellos y esto nos comentaban. Estamos muy felices haciendo esta tira, muy felices que la televisión pública la haya producido, yo me siento muy honrada, hemos trabajado muchísimo con todo lo mejor nuestro y yo tengo el privilegio de decir que paso por la televisión sin haber dejado de tener el privilegio de que me dirija Nicolás del Boca, que era la primera vez que trabajaba con él y la verdad que, bueno, realmente es un honor para mí trabajar en este momento con él. Un honor ser dirigido por Nicolás y la verdad no me había pasado nunca y cuando me lo propusieron dije, bueno, mirá, al fin voy a ser dirigido por el famoso Nicolás del Boca y nada, fue toda una experiencia, fue muy lindo. Nicolás es un gran personaje, es un gran personaje, además de ser un gran director admirado por los... es un gran personaje, es un gran personaje, que lo llegas a querer mucho, es como un señor con un carácter muy fuerte y a la vez es un dulce, es un pan de Dios. Muy feliz por haber cumplido con la misión de volver a hacer una telenovela con calidad de exportación, que en el mundo la recibieran bien y que estuviésemos en, o sea, que estamos en negociaciones para concretar que Italia, Rusia, Israel la tengan en sus canales y que se pueda ver y que esa mujer conozca y recorra el mundo. Trabajar con Segundo es un placer, nos divertimos, nos gusta contar una historia de amor, la verdad es que bueno, lo disfrutamos mucho y bueno, ya estamos pensando en la próxima.